Los pasos bases de la bachata, los más conocidos, son simplemente, al igual que en otros bailes, van a ser un baile en espejo. Es decir, cuando yo muevo mi pierna izquierda, ella mueve la enfrentada a su derecha y al revés. Vamos a tener cuatro movimientos a un lado que se repiten al otro y es muy sencillo porque son tres pasos laterales de una apertura similar al ancho de espalda de cada uno. Es muy común el abrir el paso demasiado. No es lo adecuado. Cuanto más corto, más elegante. 1, 2, 3. Y aquí viene el que es un poquito más complicado, que tampoco una vez que se practica, que es simplemente junto, flexiona la pierna y estiro haciendo como un golpeo de cadera. También existe otra modalidad que es simplemente hacer un taconeo y vuelvo a salir en esa misma dirección. 1, 2, 3, cadera. 1, 2, 3, cadera. Este vendría a ser el paso lateral básico. También tenemos el horizontal, tendríamos el vertical. 1, 2, 3, cadera. Cualquier cambio de dirección o movimiento lo voy a hacer a partir del paso 1, del principio. Después de hacer cadera, viniendo de un movimiento horizontal, me puedo ir adelante. 1, 2, 3, cadera. 1, 2, 3, cadera. Como detalle y truco neumotécnico para recordar hacia dónde es la cadera, ya que al principio siempre uno se olvida de qué dirección, digamos que la cadera es como la pareja, siempre te lleva a la contraria. Es decir, si yo voy hacia la izquierda, la cadera se va hacia la derecha. Si yo voy a la derecha, la cadera se va hacia la izquierda. Si yo voy hacia adelante, la cadera se va hacia atrás. Y si yo voy hacia atrás, la cadera se va hacia adelante. Como bien digo, como la pareja. También tenemos los giros. Podemos hacer giros hacia adelante. La chica va a salir apuntando con la puntera del pie. 1, 2, 3, cadera. Apunta con la puntera y a partir de ahí, hace el giro en dos pasos más. 3 y cadera. Esos son giros hacia adelante. También podemos hacer giros hacia atrás, que lo que haría es que la indicaría que giras hacia atrás. De esta forma, en vez de apuntar con la puntera como hacía cuando giraba hacia adelante, apunta con el talón y a partir de aquí la acompaño con mi mano. 2, 3, cadera. 1, 2, 3, cadera. 1, 2, 3, cadera a un lado. 1, 2, los puedo combinar con giros hacia adelante, giros hacia atrás, giros hacia adelante. Este giro tiene como característica que mientras gire ya el hombre no se marea. Y además, el hombre puede hacer los mismos giros en las mismas direcciones. adelante, apuntando igualmente con la puntera y también al girar hacia atrás haríamos lo mismo apuntando con el talón. 5, 6, 7, cadera. 1, 2, 3, stop.